El que venga con su pareja no tiene que admitirlo, pero... Yo sé que todo el mundo tenemos a esa persona que le da igual como tú estés, como estés tu vida en ese momento que llega y te la pone patas arriba y te coge y te tira por un acantilado y luego te recoge y luego te mata y luego te revive y es que le da igual el destrozo que cause y viene una vez, y vienen dos veces, vienen tres veces y a la cuarta tú te armas de dignidad y dices mira guapo, eso no vuelve a pasar, pero spoiler, pasa y va a pasar una quinta y una sexta y una séptima pero eso lo contaré en otra canción, en el siguiente disco por ahora está en la cuarta parte debería dejar de pensarte solamente conmigo debería saber que soy porque aquí siempre sigo debería enviarte la canción que te he escrito y tú deberías quererme mejor pero siempre es lo mismo y es que se abrirían todas mis fronteras si vinieras en cualquier luna llena sin dudarlo yo me iría contigo no sé qué decirte me arde hubo tres partes y ya fue bastante algo me invita a seguir qué decirte y es que a mí me arde no me contaste que no éramos dos no pienses que va a llegar la cuarta parte no pienses que va a llegar nunca fui a ir a un surfero, ¿vale? qué tal si dejamos de caernos del cielo qué tal si pagamos de una vez el incendio vas a ver que existen más de mil historias aunque siempre me revuelva en tu pelo qué tal si de golpe nos volvemos sinceros qué tal si no vuelves a pensar que te quiero de tus excusas tengo y en un cenicero tú eres pájaro de mal agüero y ahora vuelvo a caer en tu boca qué pena que nos vemos en dos horas y caemos en la misma cuenta que no salen las cuentas y se abrirían todas mis fronteras si vinieras en cualquier luna llena y sin dudarlo yo me iría contigo que no sé qué y sin dudarlo yo me iría contigo como tres partes que ya no hay bastante algo me invita a seguir que decirte es que a mí me arde no me contaste que no éramos dos no pienses que va a llegar la cuarta parte no pienses que va a llegar pero que tú no te pienses que va a llegar la cuarta parte la cuarta parte la cuarta parte no va a llegar que tú me quieres dejar ay yo no quiero sufrir contigo contigo me voy hijita aunque me cueste morir que bonito hija que bonito hija